El gobernador encargado del Valle del Cauca Germán Marín Zafra presidió en Buenaventura la reunión del Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, en el cual se trató el tema de las comunidades indígenas desplazadas que se encuentran en el distrito. Hay unas condiciones que ya se están dando y que ya están beneficiando a esta población objetivo, como es el tema de la salubridad, por eso se han adelantado jornadas médicas, se han adelantado jornadas de vacunación, se han adelantado jornadas de fumigación, se han entregado baterías sanitarias, se ha dado agua potable, estas son circunstancias ya que son un hecho y de las cuales esta población se está beneficiando. Durante la reunión se atendieron las diferentes inquietudes de la población. Si ha existido una presencia real, lo que pasa es que se trata de un problema estructural muy complejo, donde la prioridad no puede ser otra distinta que garantizar el retorno de estas personas al lugar de origen en condiciones dignas y obviamente de seguridad. Hoy se planteó nuevamente la posibilidad de un retorno, lo cual amerita retomar un proceso articulador para mirar las condiciones de seguridad nuevamente, mirar las condiciones de voluntariedad de los desplazados. Estamos haciendo, digamos, manifestando a la gobernación y al alcalde, pues a todos los órganos de que estamos reuniendo aquí para poder que todas las garantías que le den a la comunidad indiana, a todas las comunidades que estamos allá, que en Buenaventura. El gobernador estuvo acompañado del alcalde Bartolo Valencia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el ICBF, la Unidad de Víctimas, el Ministerio Público y voceros de las entidades que vienen presentando ayuda humanitaria a las casi 900 personas que se encuentran desarraigadas de la zona del río San Juan. En el marco de una junta directiva de la CBC, se designó como director encargado de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, Rubén Darío Materón. El funcionario asume ante la decisión de los directivos de remover del cargo a Óscar Libardo Ocampo, quien cumplió la edad de retiro forzoso. En estos momentos se encarga a una persona para que asuma la dirección de la CBC, que es el doctor Materón. Igualmente, las investigaciones ya están cursos porque son medidas que desafortunadamente no se tomaron a tiempo, lo advertimos en su momento, que estaba en edad de retiro forzoso y entonces debió haber dejado el cargo en el momento en que cumplió la edad. No es a tiempo y por lo tanto ya las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones y nosotros estaremos prestos para contribuir a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La remoción del director de la CBC, ordenada en la sentencia del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, llevó a una deliberación en octubre donde el Consejo Directivo lo removió esperando la ejecutoria de esa sentencia que había sido interrumpida por un memorial de aclaración que él presentó. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Superior de Cali, que en el mes de agosto de este año consideró que Óscar Libardo Ocampo podía seguir en el cargo ya que no le cobijaba la norma específica de retiro forzoso. Un concepto que se emitió en febrero de 2014 y se reservó hasta agosto de 2014, por eso pasó casi todo el año, hasta que levantaron la reserva vino la sentencia ya de un proceso diferente en el Consejo de Estado de Acción de Cumplimiento, que produjo la misma literatura jurisprudencial del concepto, es decir, que debería removerse, fue una orden del Consejo de Estado. Como se recordará, la gobernación del Valle siempre acató las normas y los fallos jurídicos, donde se estableció el retiro forzoso de Óscar Libardo Ocampo, pero debido al recurso interpuesto por Ocampo, la decisión final había quedado en espera. El asesor Ramos afirmó que se continuará dando cumplimiento a las normas vigentes que establecen este mecanismo de retiro forzoso. El gobernador encargado del Valle del Cauca, Germán Marín Zafra, recorrió el municipio de Sevilla en compañía del alcalde Rafael Quintero para llevar buenas noticias a la población nortevallecaucana, principalmente en obras de inversión de infraestructura vial. Aquí en La Cristalina, en este sentido, se han invertido 250 millones en diseños y para los dos primeros meses ya se inician procesos de contratación en aras de recuperar esta malla vial e igualmente manifestarles de que se ha hecho proceso de señalización en casi 20 kilómetros. Es igualmente importante que se ha entregado una retroexcavadora y próximamente se va a entregar un camión para las circunstancias de ingeniería civil que se requieran en el municipio. De otro lado, el mandatario anunció que el puente de Paila Arriba está en proceso de finalización de obra. Para el mes de febrero, el puente que se encuentra ubicado allí en el corregimiento de Paila Arriba será entregado, o sea que ya va a permitir la movilidad. Igualmente, Marín Zafra indicó que en el OCAD realizado el fin de semana en Popayán, se aprobaron importantes recursos que serán destinados a vías terciarias. Estaríamos hablando que a más tardar, entre los meses de febrero y marzo, se estarían iniciando obras en los diversos municipios del departamento del Valle del Cauca. El gobernador del Valle del Cauca, Ubeymar Delgado Blandón, invita a la ciudadanía a participar de su rendición de cuentas correspondiente al primer semestre de 2014, que se realizará el próximo 29 de diciembre en el Teatro Estudio de Telepacífico, de 10 de la mañana a 12 del día, con transmisión en directo por nuestro canal regional. El informe de rendición de cuentas puede ser consultado en la página web de la gobernación www.valladelcauca.gov.co, link rendición de cuentas. Las preguntas y observaciones se recibirán hasta el 22 de diciembre a través del correo mocampo arroba valladelcauca.gov.co. Aproveche el papayazo tributario, póngase al día con el pago de las sanciones de mora en sus impuestos departamentales y ganes el 80% de descuento hasta el 30 de diciembre de 2014. Aplica para las vigencias 2012 y anteriores. Mayor información en www.valladelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Ubeimer Delgado, gobernador. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca.